bienvenidos una vez más a mi canal yo soy manolo 34 y nos encontramos nuevamente grabando vídeo aquí en abril caps porque yo sé que muchos estaban esperando este vídeo y bueno yo sé que nos hemos atrasado un poco también con la actualización de modelos pero pues había mucho trabajo por parte de abril caps pero también nosotros andamos atrasados así que bueno hoy tenemos nueva actualización número de teléfono como siempre ya saben que les dejo todos los datos para que ustedes puedan realizar pedido ellos son envíos seguros para las personas que están en otro estado de la república y que obviamente no pueden visitar la tienda están en el centro de la ciudad de méxico y todos los datos se los dejo aquí anclados en la caja de información ya saben que los horarios que ellos tienen son los horarios del centro y ahorita les vamos a preguntar durante el recorrido método de pago mínimo de compra y todo lo necesario para que ustedes tengan la información completa así que como siempre en cada uno de los vídeos les repito que se suscriban al canal ya saben que dándole la quito ahí y suscribiéndose pues van a estar enterados de todo lo que subimos todos los días recuerden que solamente compartimos proveedores seguros y bueno abril caps es uno de los proveedores más seguros de tiene muchísimos modelos y bueno hoy van a ver en este vídeo muchísimas cosas nuevas que nos dijeron que por ahí tenían cosas ya saben que siempre que nos avisan que hay vídeo nuevo es porque cambió la temporada o porque salió algo que no había y también si ustedes están buscando ese patito de moda ya saben que aquí también lo van a ver en el vídeo así que chequen todo y vamos a empezar el recorrido y bueno vamos a comenzar que les vamos a mostrar ahora que por dónde empezamos ahora sí que tú dime por esta curva que es de 50 las de la esquina son de tres plastizoles que es en 60 está está aquí las dos filas esas son de 60 las dos que están aquí hacia abajo ok son de tres plastizoles muy bien recuerden que los tres viene en un costado por la parte trasera y en la parte de enfrente esta me dice 60 mayor mayor a partir de cuánto es de para envíos es un mínimo de 25 piezas ok y para aquí es un mínimo de 10 piezas en el puesto muy bien nos puede dar la ubicación de argentina por favor estamos en república de argentina afuera del número 61 ok en qué horario nos encuentran ahí de 10 a 5 y media 10 a 5 y media recuerden que también tenemos vídeo y hay un vídeo ahí en el puesto de argentina para que tengan bien la ubicación igual si no han ido allá pues con ese se pueden dar una referencia de cómo llegar pero también yo les dejo el pin colocado de google maps así ustedes nada más le dan clic y ya los lleva directamente ahí y método de pago cuando van al puesto físico este puede ser por transferencia o efectivo transferencia o efectivo muy bien oye todavía hay de las que estaban en promoción o ya no tenemos ahorita de esas si tengo todas esas en 35 ahora les vamos a mostrar todas las promociones bueno todo lo que está ahorita ya saben que siempre en abril caps nos dicen sabes que vamos a sacar promociones y bueno es cuando ustedes deben de aprovechar porque recuerden que pues cuando agarramos algo con mucho mejor precio pues tenemos más el margen de la ganancia y bueno ya tenemos el horario ahora sí datos para que ustedes puedan llegar en la calle de república de argentina que nos falta algún dato que sea importante no creo que muy bien muy bien pues ahí está y recuerden que aquí hay modelos para todos los gustos también llevamos mercancía a los camiones foráneos ok y para los que son del norte igual le hemos enviado por la central del norte que es más económico bueno sale el mismo en al mismo precio pero es de un día para otro o sea es más barato por los camiones que por paquetería de un día para otro y solamente para el norte ah he trabajado más para el norte así ok envíos internacionales están haciendo porque por ahí también me habían preguntado no sé si les preguntaron también ustedes preguntaron nada más que el detalle hay que el envío sale muy caro este lo único que le pedimos es que vayan a su paquetería de preferencia que quede cerca de donde viven y pidan una guía me la manden por un por pdf la imprimo ya yo la llevo a su paquetería porque así sería más fácil que ellos se manden la guía entonces ok solamente para envío internacional ok perfecto ahí está también si ustedes están en otro país en otro pues y bueno más que nada en otro país porque hay mucha muchos suscriptores muchas personas que nos ven y yo sé que a mí me han pedido mucho playeras para eeuu ya saben que siempre andamos haciendo la misión pero aquí ustedes nada más es cosa de que manden su guía al número que tenemos el número lo podemos dar por favor 55 74 52 02 73 en ese número hay whatsapp verdad sí y ustedes este atienden ahí fotos videollamada cómo es que trabajan para igual hacemos videollamada bueno para nosotros es más cómodo por videollamada porque pueden ver lo que hay actual a veces nos nos tardamos en actualizar el catálogo porque se nos junta mucho el trabajo sí claro y ya por medio de la videollamada pues así como que lo que hay en el momento lo selecciona no está mejor igual ellos nos pueden decir por ejemplo quiero tal modelo en este color pero sería con dos días de anticipación para que se le pueda hacer el pedido tal cual ellos lo quieren esa es la ventaja de nosotros que nos pueden decir quiero este color rojo en el color que gusten pero dos días con anticipación y ya le enviamos el pedido tal cual quieren ellos perfecto todo lo que estamos mostrando ahorita es de 50 verdad solamente las dos hileras que sacamos al principio son de 60 porque trae tres plazisoles no y las de aquí todo lo que estamos viendo todo este que está viendo del paneo abierto es gorra curva de 50 mayor entonces para que vean cuántos modelos hay todo lo que está en tendencia lo que están de moda y para todo tipo de gustos así que chequen todo el vídeo porque ahorita les vamos a mostrar las que están en oferta ya saben que las promociones también están buenas de la oferta pueden seleccionar en su pedido también si no importa por la temporada de niño tenemos toda esta y toda esa todo lo de aquí ok está que costó tiene la que estamos enfocando ahorita en 35 mayoreo 35 mayoreo ya saben que pueden combinar su pedido si ustedes quieren llevar infantil o la de adulto les van a surtir como ustedes pidan así que a darle a las gorras y tú todavía no sabes en qué invertir una lanita que tienes por ahí la tanda o algo que recibiste ya sabes que aquí es buena opción la gorra siempre se vende muy bien además de que no te ocupa tanto espacio bueno yo así los puedo recomendar una cajita y lo puedes agregar a tu puesto ya sea que vendas playeras pantalones le pones ahí gorritas ya sabes que es una lana extra y de este lado voy a mostrar las que son de niño para que ustedes chequen y está qué costó tiene es este en 50 50 esta ya viene con plastisol no sí y miren tienen también como este modelo para que anden también como los papás chequen nada más viene con su etiquetita esta es como la de truck no la de trailera como le llaman a esta trucker pero ese es más o menos 50 mayoreo para que ustedes también se armen estos modelitos ya saben que estamos en el mes de abril mes de los niños y aquí en abril caps como es el mes de abril también la promoción para las gorras que vamos a sacar ahorita así que surta para los pequeños los voy a hacer uno por uno para que chequen los modelos y así puedan realizar captura también para que cuando quieran realizar su compra pues ya les manden ahí captura de lo que van a pedir miren está la una emblemática y los personajes que más se venden a ver chequen 50 todos estos modelos de la de niños solamente hay estos modelos acá tengo más modelos del otro lado a ver vamos a echarle del otro lado porque hay muchísimos modelos también hay como estas que son como la de adulto que es lisa igual 50 verdad si 50 muy bien ahora vamos a checar los modelos de este lado la de allá es de niño ajá es de bebé a qué bueno porque también me habían preguntado dónde encontraban gorrita para bebé miren hasta qué bonita está en cuanto está igual 50 en 35 a 35 miren este es blue todos los personajes ahí está para los más bebecitos para que tengan ahora sí surtido desde los más pequeñitos hasta los más viejones de la casa que somos nosotros los papás los hermanos para todo tipo de clientes van a poder surtir aquí 35 esta va a seguir saliendo sí sí y tengo esta que es de superhéroes oye también vendes eso suelto no no mira eso es lo que te comentaba que los clientes me mandan y me dicen quiero este modelo y ya nosotros le enseñamos los nuevos que tenemos por ejemplo este lo vamos a subir a tiktok si quieren seguirnos en tiktok estamos como abrir caps ese cambia o sea es blanco pero con el sol se pone rojo o sea cambia el color como térmico no ajá y por ejemplo estos vaqueros que me piden mucho de veces ibas a sacar o ya está ok bueno este este lo cortamos muy bien ahora ese es otro modelo para los niños si ese está en 65 pero viene también bien padre a ver vamos a voy a salir lo voy a jalar no se rompen no a ver no seas mal a jalarlo tú no a ver cheque nada más 65 pero viene así como el cuadrito como con bueno resalta viene también su etiquetita aquí en el costado y en la parte de atrás todo este que está aquí está en 65 la puedo poner aquí si va abajo está para que vean ustedes todos los modelos así que si ustedes ven el vídeo pues empiecen a surtir porque viene la temporada que se va a mover muy bien todo lo infantil todo para los pequeños y a darle con todo 65 estos modelos estamos mostrando son diferentes como les mostré en esa miren por ejemplo esta gorrita roja y bien ahí está el personaje esa que está a veces ya son otros personajes verdad es de parche vaquero y de narcos es este en 50 mayor 50 que nos acercamos ahorita de aquel lado y para los que son más vaquerones porque yo sé que también toda la gente que nos pregunta pues buscan este tipo de línea que es la vaquera está en cuanto la tienen 65 65 viene con la misma aplicación verdad sí guau se ve muy bien de hecho ese es un nuevo modelo que acaba de salir es igual plastisol pero es nuevo modelo se ve muy bien se ve bien rudo 65 también verdad sí y eso para que chequen el detalle además la visera también se siente un poquito más gruesa no es una calidad un poquito más este pues si se siente mejor la calidad y además los colores vean nada más qué colores tan bonitos y de estas yo sé que muchos que me han preguntado dónde encontrar gorra vaquera van a ver este vídeo porque les va a resultar bueno para el negocio de hecho me mandó uno de eeuu que andaba buscando estos estilos de gorra y mira sin querer esta también la pueden hacer de gamusa con vaqueros y verdad sí o sea si alguien lo solicita como dices con anticipación para que nada más con dos días de anticipación para que nos dan chance de hacerlo al color y al gusto que ellos lo pidan guau están muy padres y obviamente hay que pagar así es un pedido personalizado es el 50% cuando se termina el pedido y se les envía el vídeo ya terminan de pagar y se les hace el envío súper bien están padrísimos estos modelos todos los estamos viendo están súper bien y bueno este es a 65 mayoreo recuerden que 65 a partir de 3 verdad sí ya nada más para envío foráneo repetimos que este 25 piezas y este es otro modelo nuevo también bueno el diseño es nuevo no sabe el estilo este en cuanto está igual toda la que es como esa aplicación en 65 mayoreo igual 65 mayoreo solamente viene por la parte de enfrente verdad pero vienen bien realistas ya todos los modelos los animalitos cheque nada más esta se siente como gamusita es la que te decía y en plana también hay gamusas y este sí pero ahorita no tenemos ok pero si ustedes quieren ya saben ahí le escriben al número que nos dio el número que voy a dejar anclado también y ustedes pueden preguntar si van a tener ya este modelos planos y del otro lado vamos a sacar ahora las de no ahora vamos a sacar las promociones no vale toda esta de aquí está en 35 la bordada de de ahí de acrílico también ya tenemos bordado también ya contamos con bordado ok o sea ya va a haber plastisol y bordado sí excelente es un video súper bien cargadito de información de nuevos modelos de promociones hay ahora sí que para todos los gustos para los más pequeñitos y vean nada más esta está en 35 solamente por promoción después va a cambiar el precio no esa la vamos a tener a ese precio 35 va a quedar 35 muy bien y todo lo que están viendo ahora es de 35 para que ustedes tomen captura y también lo agreguen al pedido y la neta es que está súper bien por ejemplo estas vienen con aplicación bordada vean estos modelos también que también se venden muy bien se sigue vendiendo muy bien y estos de los estados que también me han preguntado que dónde pueden encontrar aquí tienen tienen varios estados o ya nada más algunos estados tenemos más igual nos pueden pedir pero nada más que ese sí sería como con 5 días de anticipación para poder hacer el parche ok perfecto ahora también personalizan algún logotipo que te manden o eso no antes lo trabajábamos pero ahorita ya no por el exceso de trabajo ya no ya no nos da tiempo es difícil verdad porque si hay que sacar la producción de lo que está ahorita en temporada ok sí sí lo entiendo muy bien y de este lado están los buckets igual en 35 mayoría 35 este viene liso también completamente verdad ese no lo trabajas con ningún tipo de bordado ni nada solamente así se va este por el momento solamente así después vamos a sacar el que es sublimado de la nfl ok 35 por el momento así y luego esta gorra que viene también como de colores como se le llama este degradada esa la plana de un solo plastizol está en 50 todo lo que está en esta pared ok vamos a hacer paneo y ustedes vayan checando los modelos también van a encontrar así como tornos bueno colores así degradados y colores lisos colores básicos todo lo que está aquí y la que está arriba que es como para son viseras viseras esas están en 35 35 por la temporada de que está con todo el calor yo sé que algunos están en estados de la república donde está con todo con todo y bueno a ver bueno eso no lo podemos sacar están bien guardaditas ahí pero chequen si ustedes están buscando estos modelos también aquí los tienen en abril caps tienen así como prehispánicos ya vieron que aquí está bien surtido para que ustedes pidan esta que siempre se vende muy bien esta línea siempre siempre tengo esta que es bélica es este en 85 mayor todo ah este es diferente es otra aplicación si esa es placa verdad 85 toda viene con la bandera en el o algunas no todas algunas wow esta también está padre 85 vean y hay muchísimos modelos para los que son belicones ya saben que esto está pegando duro también y igual si tú lo tienes en el negocio pues vas a tener siempre algo diferente chequen nada más estas toda viene de placa tiene el calendario azteca para los que les gusta lo que es la cultura aquí ahí están los razor y más arriba ahí vienen esta de para los barberos excelente de este lado ya dimos todo el recorrido y de este lado tenemos las de narcos estas también no pueden faltar estas están en 65 me dijiste en 50 ah 50 chequen nada más estas son camufladas tiene muchos modelos por ahí aquí está esta y por ahí lo vi pelón arriba aquí está la del chapo bros 50 mayoreo chequen también está la de monopoli me voy a acercar con el zoom para que ustedes lo puedan ver ahí está 50 de esas solamente hay curva ¿verdad? sí la van a sacar plana más adelante si la piden en plana se las hacemos en plana ahora sí que no hay ningún problema con eso perfecto también tenemos esta de animales y las de piedritas esas son de 50 ajá esas son de 50 y las de piedritas en 75 75 esas también están de moda para las chicas para las pequeñitas ya saben que es el mes de los niños de las adolescentes jovencitas y estas de animales en en 60 60 está bien ¿la puedo jalar? sí nada más para ver una a detalle sí, jálala mejor así porque si no qué tal si me traigo a ver ahí chequen esta viene como con terciopelo ¿verdad? también están muy padres ¿de esas sí va a haber? sí ok chequen los animales ahí están algo que nos esté faltando antes de terminar el video los pollos los cuáles ah los pollos los pollos ahí están los famosos pollos nada más que aquí les pega la luz voy a bajar un pollo a ver este ¿en cuánto lo tienen? este está en 15 mayoreo a partir de 15 piezas si compran por el paquetito de 100 piezas quedaría en 12 12 pesos ok para que también se armen de este este lo usan en la cabeza de tama y caballero ¿no? sí también en la gorra ah en las gorras también lo pueden usar ok ok y miren ahí está toda la granja les vamos a hacer el paneo de todos los pollitos para que pidan a esta están a contraluz pero pues bueno creo que con eso nos despedimos del video ¿algo más que falte? ya sería todo sería todo y bueno pues ya saben suscríbanse al canal regálanos un like sigan la cuenta de tiktok de abrilcaps también para que estén enterados de todas las promociones están en facebook igual y nosotros ya saben que andamos todos los días compartiendo información así que nos vemos en un próximo video chao 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 chao